La cultura de rechazo al maltrato después de siglos de silencio contribuye a que cada vez sean más las mujeres que denuncien la violencia que sufren y cada vez menos las que después de denunciarlas se retracten. Basta decir que en el año 2009 se produjo en la provincia de Urensa respecto al año anterior una reducción del 30% en las retractaciones o retiradas de denuncia por parte de la víctima en la instrucción del atestado o en las comparecencias en el juzgado. Se pasó de 98 a 69 retractaciones o retiradas de denuncia. En términos absolutos se tramitaron 668 procedimientos relacionados con la violencia en el ámbito familiar, de los cuales 477 estuvieron relacionados con la violencia dentro de la relación sentimental. En 2008, si bien los procedimientos de violencia doméstica fueron menos, aquellos específicamente vinculados con la violencia contra la mujer llegaron a 520. Especial mención merecen los delitos de lesiones en relación a los que sincoaron 57 procedimientos, una cifra que supone una importante disminución al año 2008 cuando sincoaron un total de 82.